Hola compañeros, aquí estoy en el mini gym de Ginés y me duele la espalda. Así que como me duele la espalda, me voy a poner a hacer ejercicio físico para reducir ese dolor lumbar y encontrarme mejor. Por ejemplo, el ejercicio de Big Bang, bicho muerto, que es un ejercicio muy importante, pero que previamente debemos de realizar una progresión. Por ejemplo, el ejercicio de bicho muerto lo podemos realizar desde boca arriba con un ángulo de 90 grados y cuando realicemos el ejercicio, intentar apoyar solamente el talón y ya está. Solamente apoyar el talón y volver. Las dos manos estarían bien apoyadas y cuando subo harían fuerza. Y ya está. Básicamente, el serial ejercicio de progresión de bicho muerto.